Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a conversar sobre el impacto que la psicología tiene en la vida de todos con la doctora Ildamar La Chica. Bienvenida. Gracias Rafael, ¿cómo te va? Gracias para todos. Hoy vamos a conversar de un tema que en muchas empresas es muy importante para la armonía laboral y es el del acoso laboral o el moving en su denominación en inglés. Por favor explícanos a qué consiste. Bueno, más bien este moving rompe con esa armonía laboral, como tú habías mencionado. Yo creo que en los últimos tiempos y creo que es la plaga del siglo XXI de las empresas y tiene que ver con la violencia. La violencia se está apoderando de los espacios y en el caso de que ocurra en instituciones, en organizaciones, estamos hablando, como tú mencionabas, del acoso laboral y no es más que aquella violencia reiterativa. Y aquí subrayo la palabra reiterativa porque es constante, es persistente, que se le hace un grupo de personas a un empleado o una persona a un empleado en particular. ¿Cómo lo detectamos? ¿En qué consiste eso? Bueno, se puede dar de diferentes maneras y a veces cuando uno habla de violencia cree que tiene que ver con situaciones de confrontaciones físicas y en el caso de las empresas no necesariamente es así. Entonces lo podemos ver como que a un empleado le asignan excesiva cantidad de trabajo o se le aísla, por ejemplo, en las reuniones, no se le convida a participar en decisiones importantes de la organización o, bueno, por el contrario, hay una agresión verbal constante. Es decir, que podemos verla de diferentes formas y manifestaciones. Hay otra que también se manifiesta y está en diversas películas, el famoso acoso sexual en el trabajo. Sí. Que también es difícil a veces detectar porque puede ser muy sutil. Sí, bueno, hay como una línea bastante delgada para saber cuándo se está ante una situación de acoso laboral o sexual, y sexual, que el acoso sexual está dentro del acoso laboral, y bueno, para saber cuándo no. Por ejemplo, un piropo. Pero es que si hablamos de que es reiterativo, un piropo no entra dentro de la categoría de acoso sexual. Yo creo que la persona, la víctima, quien no padece, está consciente y tiene señales como muy claras de saber cuándo es, guau, qué te impide desenvolverte y desarrollarte adecuadamente en tu lugar de trabajo. Entonces, de alguna manera, el acoso laboral, el acoso sexual, tiene algunas implicaciones bien importantes para quien no padece, que es, por ejemplo, la necesidad o las no ganas de, por ejemplo, volver a tu lugar de trabajo, no sentirte cómodo, empezar a sentir estrés por situaciones que no lo ameritan, depresión incluso, hasta el momento en que a veces quieres deshacerte o no ir más a tu lugar de trabajo. Y sabemos hoy día que eso es sumamente complicado porque más bien queremos preservar y sentirnos acordes y en armonía en el lugar donde pasas la mitad de tu tiempo. Es muy importante para la productividad. Bueno, muchísimas gracias, doctora La Chica, por estas interesantes informaciones que nos ayudan a ser más productivos en nuestras oficinas. Seguimos en Gerencia para Todos. Yo soy Rafael Nieves. Les invitamos a nuestro próximo programa.